Este video llega gracias a OnexVet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. Un extraño 2023 ha tenido Damián Pizarro en Colo-Colo. Pasó de ser pedido por la gente y anotando un gol en su primer partido de la temporada ante Cobresal a pasar por una preocupante sequía luego de esa primera anotación. El canterano Albo muestra nivel pero falla en la puntada final. Y uno que sabía cómo definir en el área es Iván Zamorano. El delantero hoy radicado en Miami conversó con Manuel de Tesanos Pinto en el programa de YouTube Balón Radio. Donde un miembro del público le consultó si le podía enseñar a cabecear a los jóvenes jugadores albos. Si Colo-Colo me llama voy caminando para Chile. Eso lo tienen claro en el club. Se los he dicho muchas veces. El remate de cabeza se enseña pero a la vez se hace. Ahí es donde uno tiene que buscar el equilibrio para tratar de tener buenos cabeceadores. Aseguró el goleador de las eliminatorias rumbo a Francia 98. Zamorano con Colo-Colo tuvo la oportunidad de jugar la Copa Libertadores. Donde pese a no clasificar de ronda pudo tener la experiencia de jugar en la bombonera junto a los albos. Si el video te gustó por favor dale me gusta y compártelo. También no olvides dejar tu comentario. Recuerda suscribirte al canal. Y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un video. También puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!